Un problema que nos preocupa, crece la obsesión de niños y adolescentes por la cosmética, cremas, rutinas de belleza o exceso de maquillaje ganan peso en la mochila mental de los menores y eso puede tener importantes consecuencias para su salud. Vamos a conocerlas de la mano de la psicóloga Mariluz Trabagüe. Muy buenos días Mariluz. Buenos días Mariluz. Bueno, me imagino que ha ido cogiendo una dimensión relativamente grande hasta el punto de que se le ha puesto nombre. Cosmeticorexia, creo que es la palabra que se usa, ¿verdad? Sí, es la palabra que se usa precisamente en estos casos. Me ha gustado eso que dijiste, que llevan los niños en su mochila de la salud mental. ¿Qué consecuencias puede tener esa obsesión? Estar constantemente pendiente de su aspecto físico, de estar... Ahora hablaremos también con la parte médica, pero desde el punto de vista psicológico, mental, ¿qué impacto puede causar? La verdad que es un impacto muy fuerte porque sobre todo afecta a lo que es su autoestima, que es tan importante en el desarrollo infantil y del crecimiento de todas las personas. Cuando no nos gustamos a nosotros mismos, porque primero nos conocemos y después ya valoramos si nos gustamos o no nos gustamos. Evidentemente, si tenemos un concepto nuestro que no nos agrada, todo eso hace que nos sintamos más reprimidos, más tímidos, menos sociables. Entonces, hay unas consecuencias bastante importantes de cara a lo que sería la evolución de las personas. ¿Hay un punto de inflexión, un momento en el que se note ese incremento del interés de los chicos y las chicas por estas cuestiones? Cada vez está siendo antes, ¿no? Que precisamente es lo alarmante porque no estamos preparadas mentalmente para poder distinguir si necesitamos o no necesitamos. Las niñas todas son monísimas y tenemos que gustarnos, ¿no? Y esa es la base en la que tenemos que trabajar, es la base de la educación que tenemos que darle. Claro, ¿qué pasa? Que cada vez antes también entramos en contacto con lo que serían las tiktokers y todas estas modas que hay que evidentemente no ayudan para nada a este buen desarrollo que puedan tener las niñas, ¿no? Porque, bueno, hablan de cremas y hablan de cosas que todavía no son capaces de entender, ¿no? Claro. Estamos hablando del impacto mental, pero vamos a saludar ya a nuestra dermatóloga de cabecera, Marina Rodríguez, que también nos escucha. Marina, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué puede suponer para la piel de una niña, de un niño de 12, 13 años, estar constantemente utilizando productos que no son adecuados, no están pensados para la piel de una niña? Realmente muchas veces es contraproducente y este perfil de niñas que tienen, sobre todo niñas, mujeres, porque los niños realmente se ven con menos frecuencia en nuestra práctica clínica diaria, pero niñas que tienen ese rasgo net de neurosis, son un poco obsesivas, perfeccionistas y que se pongan unas rutinas cosméticas recomendadas por la Instagramer o la tiktoker de turno, puede ser contraproducente porque muchas veces se usan productos muy ricos en aceites o en grasas a nivel tópico, en esa edad que ya empiezan con esa preadolescencia, esa prepubertad, incluso desde los 7, 8 años, pueden generar una obstrucción de los folículos pilosebáceos que generen un acné cosmético. Entonces, nos metemos en un bucle porque son niñas muy perfeccionistas, quieren estar perfectas, empiezan a poner un cosmético no adecuado, empiezan a presentar acné, quedan marcas, se encuentran peor, afecta su autoestima. Entonces, realmente es muy importante, sobre todas esas edades en las que está la testosterona muy elevada, hay unos cambios hormonales que promueven una mayor secreción de grasa por el folículo pilosebáceo, la situación de la microbiota puede fomentar que aparezca acné y ese acné puede dejar cicatrices. Entonces, es muy importante que los productos que se pongan estos niños sean productos controlados y correctos para esa edad y para el tipo de piel que tienen. Claro. No sé si han notado ustedes en la clínica Marina, en Dermateng, en un caso concreto, de niños, de niñas, niñas, estamos hablando sobre todo, que se interesen también ya por tratamientos más de tipo ácido hialurónico, botox, ¿te lo has encontrado? Niñas tan pequeñitas no, pero es verdad que tenemos muchas pacientes que ya con 17, 18, 19 años vienen a solicitar tratamientos anti-aging. Y además lo que dicen, el relato que te cuentan, es que sus amigas todas están haciendo tratamiento y que ellas también quieren tratamiento. Entonces, realmente pasa en ese perfil de edad, que es un rango excesivamente joven para poder ser, hombre, una niña de 20 años que se quiera poner un poco de labios, es un perfil frecuente, pero una persona de 20 años que quiera iniciar un tratamiento anti-aging, se sale de la media y realmente no está indicado en ningún caso. Y se ve en ese perfil tan joven, pero esta adicción a los tratamientos cosméticos y esta dismorfofobia, porque hay niños y adultos que se ven mal y se ven que están muy arrugados y que tienen mucho fotoenvejecimiento, cuando realmente no es real, pasa en niños, en adolescentes, en joven y en adultos. O sea, que realmente ese papel del dermatólogo en frenar esa conducta excesiva o impulsiva de consumo de tratamientos estéticos o de tratamientos cosméticos o rutinas excesivas que no tienen ninguna evidencia científica. Porque, oye, si tú me dices que cuatro cremas te van a aportar más beneficios que dos, pues yo te lo puedo recomendar, pero hay veces que se me tengan unas rutinas excesivas que no le van a aportar ningún beneficio. Claro, claro. Al final es también la distorsión, Mariluz, lo que decía Marina, la distorsión de lo que esas personas reciben en el espejo, que muchas veces no es real. ¿Qué papel juegan aquí las madres, los padres? Fundamental, fundamental, porque hay que estar desde chiquititos valorándolas, valorando a las niñas y si tiene un lunar en la carita, una manchita, pues oye, que quema una le queda ese lunar, más que a ver cuando seas grande cómo te puedo quitar ese lunar, esa mancha, ¿no? Entonces, pues bueno, desde chiquititos es importante que las niñas, en este caso, pues crezcan con un buen concepto y con una buena satisfacción de sí mismas, porque también, claro, son esas cremas, esos tratamientos, pero bueno, sobre todo lo que son las cremas, por la noche te la quitas y cuando te vuelves a mirar en el espejo por la noche, vuelves a decir, qué horror, cómo estoy, ¿no? Entonces, si no trabajas, el que estás bien, porque estás bien, no tienes ningún problema, hombre, diferente es cuando tienes un problema médico, pero en este caso es simplemente por gusto, ¿no? Entonces, bueno, si estás bien y no tienes ningún problema de salud, no tienes nada tal, oye, no necesitas nada y para eso es importante, ya digo, tanto de los padres, las madres, los colegios, las vecinas, que a veces también hacen comentarios, ¿no? No, no, la familia... Que a veces la imagen es un tema recurrente, ¿no? De comentarios, muchas veces de personas... Es necesario. ...que tienden a hacer ese comentario sin saber lo que hay detrás, ¿no? Claro, entonces tener en cuenta que cuando vamos a hacer comentarios referentes al estado de una niña, que estamos hablando básicamente, pues hay que pensárnoslo muy bien, ¿no? Porque podemos hacer mucho daño, un simple comentario hace mucho daño, entonces... También, incluso te preguntaba por madres y padres también, desde el punto de vista de, de alguna manera, supervisar, ¿no? Los contenidos que ven en internet, en redes, esos vídeos, esos consejos que no se sabe muy bien de quién proceden. Claro, claro, la supervisión en internet tiene que ser en todos los ámbitos, ¿no? Y en este ámbito, por supuesto, que también, ¿no? En todo lo que entran los niños, los menores en las redes, hay que, tiene que estar los padres pendientes. Marina, de forma generalizada, un tratamiento, una crema, algún producto que los niños, las niñas puedan utilizar a diario de forma inocua, yo creo que lo que nos recuerda siempre, ¿no? Ese protector solar, eso sí que deben incluirlo en esa mochila, ya no mental, sino física, en esa mochila literal. El cual, fíjate que desde los 7, 8 años, ya los niños pueden empezar a desarrollarse como una preadolescencia por las glándulas adrenales y pueden empezar a segregar más grasa, tener pequeños granitos, o sea, que realmente tomar una rutina de limpieza facial con un producto adecuado y fotoprotección, eso tiene que ser desde los 0 años. Fotoprotector a diario es fundamental. Entonces, con una rutina de limpieza y fotoprotección a diario, con eso es suficiente. Y la fotoprotección no solo en la cara, sino en los brazos, en el cuello, como siempre insisto. Pero si hay alguna patología específica, alguna inflamación, acné, pequeños granitos, si es verdad que es bueno empezar a tratarlo con algún producto o seborregulador específico para ese niño, para evitar que la cosa vaya a más, si hay una piel atópica, muy seca, pero siempre rutinas, hablando de patología cutánea, de cosas específicas, pero como norma para el 100% de la población, en Canarias, fotoprotección a diario, todas las zonas expuestas y, por supuesto, limpieza, porque estamos expuestos a la polución en el exterior, nos tocamos y eso es importante de cara a evitar la obstrucción de los polículos pilocebasos y infecciones posteriores. Pues Marina Rodríguez, Mariluz Travagüe, gracias por habernos acompañado esta mañana, por habernos ayudado a entender mejor esto que está pasando también en el caso de las menores y los menores. Muy buenos días a las dos, gracias. Buenos días, gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes.